Bueno, que yo me he decidido separar de mi ex y él entra a mi departamento el sábado a las 5 de la mañana mientras yo estaba durmiendo y por mi ventana, se trepa a mi ventana porque no tenía acceso y bueno, entró a ahorcarme y me arcó y me golpeó hasta que se cansó. ¿Denunciaste este hecho? Sí, sí, lo tuve que denunciar porque al no tener denuncia previa no lo quería llevar preso. ¿Dónde hiciste la denuncia? En la comisaría segunda. ¿Cómo ingresó por la ventana? ¿Es una casa o qué era? Yo vivo arriba de una aseguradora. Él trepó y subió a mi ventana que él sabe que como no tiene el cerro rojo, es una lámina que se abre. ¿Vos estabas durmiendo? Yo estaba durmiendo y estaba sola en mi departamento. ¿Y te encontró en esa circunstancia? Sí. ¿Cómo pudiste defenderte? Y no, me arcó y me pegó y me decía que por qué y hasta que le dije que por favor me soltara y me soltó y se puso a llorar y a decirme que me amaba y que yo porque lo dejé y que seguro que tenía otra y porque me había ido. ¿Cuánto duró la relación con él? Nosotros estuvimos dos años y un mes y algo de convivencia. ¿Primera vez que ejerce fuerza física contra vos? No, ya hemos tenido otras veces pero como yo lo dije cuando en la fiscalía yo nunca lo había denunciado porque lo había dejado pasar, lo dejé pasar. ¿Sos de Villaguay? Decís que acá no tenés ningún familiar, te sentiste muy sola. Sí, sí, sí porque no sabían quién llamar acá por más que yo sí, tengo conocidas en la facultad, bueno acá en mi trabajo. En ese momento yo no sabía para dónde correr. ¿Qué edad tenés vos y él? Yo tengo 25 y él tiene 26. ¿Fue detenido? ¿Qué ha pasado? ¿Hay medidas restrictivas? ¿Qué sabés? Sí, él fue detenido ese mismo día porque yo lo denuncié, así que fue detenido, estuvo 48 horas, ya ahora está en la calle y tiene medidas de restricción contra mí. Gracias. 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 Gracias.